Fue ahí mismo en Katy donde las autoridades más temprano sí confirmaron, Cristal, sobre ese tornado que tocó tierra causando esos graves daños. La pregunta de muchos, ¿qué pasará ahora con estos damnificados? ¿Cómo pueden reclamar los daños y dónde pueden acudir para buscar ayuda? Tenemos a Jessica Guerrero en vivo, ella habló con las autoridades al respecto. Jessica. Ingrid Cristal, el Departamento de Seguros de Texas, recomienda principalmente a las personas que sufrieron daños en su propiedad que llame a su compañía de seguros. También recomiendan tomar fotografías y videos de los daños en su propiedad que como pueden ver en algunas zonas como esta los daños fueron muy, muy severos. O sea, se siente bien, se va a ver todo esto. El daño que sufrió el restaurante de la familia Guzmán es evidente. Se cayó el techo adentro del comedor y también en la oficina. La oficina está destruida, las computadoras, todo eso. Tanto múltiples negocios en este centro comercial, así como vecindarios alrededor del área de Katy fueron impactados por un tornado la madrugada de este miércoles. Pero ¿qué sigue ahora después de un desastre de este tipo? Lo primordial, comunicarse con su compañía de seguros. No vote nada a la basura hasta que el ajustador no le diga que usted puede hacerlo. Recuerde que usted tiene que esperar la visita del ajustador para entonces, luego de eso, tomar los próximos pasos. Por la Camacho, vocera del Departamento de Seguros de Texas, recomienda también hacer una lista con los daños que hay en su propiedad. La compañía de seguros tiene 15 días para evaluar su reclamo. Si usted tuviera que mudarse de su casa temporariamente para que puedan hacer las reparaciones que tienen que ver con esa tormenta, entonces el seguro podría pagar por esa estadía. Camacho asegura que si tiene que hacer reparaciones temporales debe guardar sus facturas, pero ¿qué pasa si usted alquila una vivienda que sufrió daños? Si ellos tienen una cobertura de seguro para inquilinos, sus pertenencias dentro de esa propiedad también están cubiertas contra este tipo de daños. Aunque el daño es severo, Leslie Briones, comisionada del Distrito 4 del Condado Harris, dijo que el área no se ha declarado en estado de emergencia y no cuentan con recursos de FEMA, pero su equipo está trabajando para quien lo necesite. Tenemos 40 personas aquí en el barrio de Nottingham Country, ayudando a todas las familias con el debris y los árboles que han caído. Así que bueno, si usted sufrió desafortunadamente daños por este tornado, debe saber que hay personas que podrían tomar ventaja de esta situación. Así que si va a contratar a alguien, asegúrese de que esa persona tenga las licencias y los permisos para ejercer aquí en el estado de Texas y también que no tenga problemas previos. Ahora bien, si usted necesita ayuda para remover escombros o árboles caídos en su propiedad, puede llamar al número que ve en pantalla. En vivo desde el área de Katie, Jessica Guerrero, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti.